Después de tantos años de abandono, de tantos años de un Estado que buscó cualquier excusa para no cumplir los compromisos que tenía con nuestros jubilados, ha decidido enviar un proyecto de ley de nuestro gobierno al Congreso para pagarles, pagarles a aquellos que están en trámite de juicio, tengan o no sentencia firme, y ajustar la jubilación para todos aquellos que hoy cobran algo que es inferior a lo que les corresponde. Y aquellos que se tengan que jubilar a partir de mañana lo hagan desde el primer día, cobrando el haber correspondiente. A la vez también queremos generar una pensión universal a la vejez, que a partir de los 65 años, aunque no se puedan jubilar, la puedan cobrar todos. Y también algo muy importante, en el proyecto invitamos a pensar en el futuro, a debatir, estudiar un sistema jubilatorio equitativo, justo, sustentable en el tiempo, para que esto no se vuelva a repetir, y que el Estado vuelva a abandonar a aquellos que nos dan una vida de trabajo, una vida de afecto, una vida de cultura, de educación, de amor. Así que estamos muy contentos de poder hacer esto, y para eso es que hemos convocado a aquellos que más tienen, y que han evadido impuestos en los últimos años, a un sinceramiento fiscal, de que paguen para regularizar su situación, y con ese dinero que ellos van a traer, vamos a cumplir con ellos, y que demos vuelta a la página de una deuda, insisto, histórica, que no habla bien de nosotros, porque una sociedad que no se ocupa de sus abuelos, es una sociedad que tiene una falla muy grande. ¡Gracias!